Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy te traemos un tema que todos hemos deseado saber más. ¿Cómo volverte más atractivo? Si bien la belleza está en el ojo del espectador, hay ciertas cualidades y hábitos que pueden hacerte más atractivo para una amplia gama de personas. En este video, develaremos algunos secretos que pueden marcar una gran diferencia en tu atractivo. Desde la confianza hasta el cuidado personal. Estos consejos son la clave para destacar en cualquier ocasión. Así que prepárate para descubrir cómo convertirte en una versión más atractiva de ti mismo. La confianza es un imán que atrae a las personas. Cuando te sientes seguro en tu propia piel, proyectas una imagen irresistible. Aprende a amarte a ti mismo. Establece metas personales y profesionales. Y trabaja en tu lenguaje corporal. Mantén una postura erguida y haz contacto visual. La confianza no solo te hace más atractivo, sino que también te permite enfrentar la vida con determinación y éxito. Recuerda que la confianza se construye con el tiempo. Así que sé paciente contigo mismo, mientras te esfuerzas por mejorar este aspecto fundamental de tu atractivo. El cuidado personal es una parte esencial del atractivo. Mantén una buena higiene personal. Cuida tu piel y cabello. Y mantén un estilo de vida saludable. La limpieza y el aspecto saludable son señales claras de alguien que se preocupa por sí mismo y, por lo tanto, atrae a los demás. Recuerda, sentirte bien contigo mismo es el primer paso para atraer a los demás. Además, invertir tiempo y esfuerzo en tu cuidado personal no solo mejora tu apariencia, sino también tu autoestima. 3. Comunicación efectiva. Aprender a comunicarte de manera efectiva es clave para ser atractivo. Escucha activamente a los demás. Muestra interés genuino en lo que hacen y haz preguntas. Comunicarte de manera clara y asertiva es fundamental. La capacidad de mantener una conversación interesante y significativa puede hacerte muy atractivo. Recuerda, la comunicación es la puerta a las relaciones sólidas y duraderas. Trabaja en tus habilidades de escucha activa. Practica la empatía y sé un interlocutor atento. Estos son pasos importantes para mejorar tu atractivo social. Tener pasiones e intereses propios te hace intrigante. Ya sea que te apasione la música, el arte, los deportes o cualquier otra cosa. Desarrolla tus pasiones y comparte tu entusiasmo con los demás. Esto te hará más atractivo porque mostrarás tu autenticidad y dedicación. Además, compartir tus intereses puede abrir puertas nuevas a amistades y conexiones. Cuando hablas apasionadamente sobre algo que te importa, transmites entusiasmo y energía, lo cual es contagioso y atractivo para quienes te rodean. Ser un buen compañero es una cualidad muy atractiva. Sé amable, generoso y apoya a tus amigos y seres queridos. Esto no solo te hace atractivo para quienes te rodean, sino que también muestra tu capacidad para formar relaciones sólidas. Además, la empatía y la amabilidad son cualidades que resaltan tu atractivo y te hacen una persona valiosa en la vida de los demás. Además, ser un buen amigo puede ayudarte a construir una red sólida de apoyo social, lo cual es beneficioso en muchos aspectos de la vida. La diferencia entre un corte de pelo y otro puede ser asombrosa. Todo depende de los rasgos de tu rostro y de saber que te favorece. Ya sea que prefieras un cabello más largo, más corto, con un tupé, un flequillo o incluso rapado, cada estilo puede realzar tu apariencia de maneras únicas. Lo mismo ocurre con la barba. La decisión de tenerla o no puede transformar por completo tu aspecto. Estilócrata, volverse más atractivo no se trata sólo de la apariencia física, sino de una combinación de confianza, cuidado personal, habilidades de comunicación, pasiones e interés en los demás. Al aplicar estos consejos en tu vida diaria, puedes aumentar tu atractivo y dejar una impresión duradera en las personas que conozcas. Recuerda que el atractivo no es estático. Puedes trabajar en él y mejorarlo con el tiempo. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más hombres puedan descubrir estos secretos para volverse más atractivos. Nos vemos la próxima.